Muy buenas chavales, bienvenidos un día más al canal En el vídeo de hoy os voy a estar enseñando mi colección Porque hace ya un año que no subía un vídeo de mi colección Bueno, en este último año he subido muy pocos vídeos Ya os lo dije, que tengo que volver a darle mucha caña al canal Y qué mejor manera de hacerlo que enseñándoos mi colección Tengo un montón de pares más normalitos Antes siempre tenía un montón de pares así, como más hype y tal Aunque ahora tengo muchos pares normales Gracias a JD, Kurir, Fullduker, etc. Que me envían un montón de regalos También tengo algunos pares bastante top Que son un poquito hype Y bueno, vamos a estar viéndolos Voy a empezar enseñando los pares más normales Y luego os voy a enseñar los pares más guays de la colección Muchos de ellos ya los conocéis Porque habéis visto ya los vídeos de mi colección anteriormente Y sigo manteniendo los pares Otros pares que tenía en mi colección ya no los tengo Porque los he vendido Y tengo algunos nuevos Vamos a estar viendo eso Pero antes de empezar con el vídeo Me gustaría enseñaros una camiseta Que vamos a sacar en colaboración con We Are Not Friends Ya sabéis, tengo una marca de ropa Esta de aquí, 24-7 Y vamos a tener esta camiseta que os voy a enseñar Disponible este lunes día 2 Un segundito y vuelvo La camiseta en cuestión es esta de aquí Tenemos un front, como podéis apreciar We Are Not Friends Es todo bordadito Esto es la bomba Es increíble estos acabados Y en el back de la camiseta podemos encontrar Esto de aquí We Are Not Friends Con la florecita de We Are Not Friends Y la bola de 24-7 Así que ya sabéis Van a ser bastante limitadas estas camisetas Y las podréis encontrar en la web de We Are Not Friends Que vais a tener el link abajo en la descripción Aparte de esto, estamos con un sorteito En la cuenta 24-7 en colaboración con We Are Not Friends En el que estamos sorteando esta pedazo de alfombra de aquí Es jodidamente enorme Está valorada en 150 euros Solo hay dos producidas Si quieres ser el ganador de esta alfombra Para poder tenerla en tu casita o donde tú quieras Participa en el sorteo Vete al Instagram y sigue Los requisitos que son muy fáciles He decidido que os voy a estar enseñando Primero los pares menos hype Que creo que son los que menos van a llamar vuestra atención Que os conozco cabroncetes Así que eso, vamos a empezar con los pares menos hype Y a ver que tenemos por ahí Aquí tenemos algunas cajas de los últimos pares Que me han regalado De hecho en el vídeo anterior ya os los enseñé algunos Menos este, este es nuevo Aquí tenemos una de las Air Max 90 Que me enviaron los chicos de JD Aquí tenemos las Air Max 97 Que me enviaron también los chicos de JD Aquí tenemos las Forum Que me regalaron los chicos de Kurir No están nada mal Aunque todavía no las he estrenado Si este vídeo recibe mucho, mucho apoyo Pero mucho, tiene que ser mucho En plan muchos comentarios y muchas cosas Os prometo que sorteo los tres pares Las Air Max 90, las 97 y las Forum Pero necesito mucho apoyo Dicho esto voy a enseñaros esta de por aquí Que me la enviaron el otro día los chicos de Full Looker Y está muy interesante Es una Air Force Con un montón de detallitos de los hoops Con los morados Unos bordados Muy guay la verdad La zapatilla Una Air Force Muy chula y obligatoria en la colección Algunos pares antiguos que también tengo Son estos de aquí Que ya los habéis visto muchas veces Como pueden ser las Timberland Que es una bota imprescindible Para mi gusto Tenemos también unas Jordan 1 Low Que las utilizaba para patinar De hecho, pues eso Las tengo bastante tiempo Que no las uso porque no patino Luego tenemos por aquí Unas Air Force Que decidí pintar hace mucho tiempo Y nunca llegué a publicar el vídeo Están pintadas con Angelus Si queréis saber la pintura que utilicé Es esa que es muy buena para los customs Y esto, esto no lo esperabais Unos zapatos de mango Que me puse en noche vieja Por aquí tenemos más zapatillas Que me han regalado Y aquí tenemos por ejemplo Estas Air Max 90 Que sí que me gustan muchísimo Y me las regalaron los chicos de JD Luego tenemos unas Air Force básicas Que les he dado bastante uso Y que pronto en el canal Tendremos un vídeo Metiéndolas en café Y bueno, customizándolas un poquito Hablando de Air Force Tengo otras por aquí Que están un poquito más nuevas Pero como me las he puesto Las dos de fiesta Las tengo destrozaditas Luego tenemos estas otras Air Force Que me regalaron los chicos de Snipes Estas sí que están guapardas Les he dado menos uso Y están muy, pero que muy chulas De hecho, me vinieron En esta cajita de aquí Esto es un PC Y eso lo puedo rellenar Y usar el PC Está muy guapo Muy, muy guapo el paquete Luego por aquí Tenemos estas Que ya llevan mucho tiempo En el canal con nosotros Son unas Air Force Utility Green Olive Que les doy muy, pero que muy poquito uso Estas de aquí Son unas Forum Que me regalaron los chicos de Foodlooker Unas Forum azul marino y blancas Muy chulas No soy mucho de Adidas Ya lo sabéis Pero están bien Y por último Que también me regalaron los chicos de Foodlooker Tenemos las Up Tempo Mitiquísimas Esto sí que es un zapatillón Lo recomiendo Es un poco bota de astronauta Pero muy guapa Estoy intentando ir rápido Porque de verdad Que tengo Muchísimos pares ¿Vale? Hay como 45 o 50 pares Y si me tardo mucho explicándolo El vídeo va a durar 40 minutos Así que vamos a seguir Os aviso Que muchas de mis zapatillas Están muy sucias Porque me las pongo de fiesta Y soy un vago Y no las limpio Lo digo para que Antes de que lo pongáis en comentarios Guarro limpia las zapatas Que siempre me pasa ¿Vale? Muchas están sucias Es una pereza No iba a ponerme a limpiar Todas para el vídeo de la colección Estas Son mis bambas Mis bambitas Que os voy a estar enseñando Una por una Empezaremos por aquí Con una de mis Jordan favoritas De mi colección Que es la Jordan 1 Rookie of the Year Esto me parece Un zapatillón increíble La conseguí hace bastante tiempo Se la compré a David Un amigo El dueño de Seastore A pesar de que ya cerró Era una tienda de Barcelona Y la compré de segunda mano Por 200 pavitos Hace como ya Dos o tres años Por aquí tenemos una zapa Que conseguí comprar En Copenhague Es una Jordan 1 High Gym Red Que también la tengo así Un poquito desgastadeta Porque le he dado uso últimamente Creo que es una zapa bastante chula Aunque no me la ponía mucho Seguimos con Jordan Esta vez con las de J Balvin Esta quiero recordar Que fue un regalo De los chicos de Restox Es un zapatillón Las moviditas estas Que se le pueden cambiar Y todo eso Pues esto está muy guay También está sucísima Porque me la pongo de fiesta No me matéis Lo he dicho Zapatillón La verdad es que a mucha gente le gusta A mucha otra gente No le gusta nada Déjame en comentarios A ti que te parece Seguimos con más Jordan Esta la compré en la Sneaker Con Y podéis encontrar el vídeo En mi canal de Youtube Es una Jordan 1 High Bread Toe Es un zapatillón Me gusta mucho más la Black Toe Por el detalle de que esto de aquí Es blanco en vez de rojo Pero esto también es un pepino Aquí tenemos unas que hace muchísimo Que no me pongo Y son muy curiosas Son las Air Force One Paranois Es una colaboración Con un cantante coreano Si no recuerdo mal En la que la zapatilla Una Air Force Espera que enfoque Hola Enfoca por favor Pues la pongo aquí En la que la Air Force Era totalmente negra Pero con el desgaste Debajo tiene otro print Que lo podemos ir descubriendo Yo decidí darles uso Y que se pelase sola Y este es el resultado Que he tenido de momento Aunque hace mucho Que no me las pongo Aquí tenemos La nueva Air Force One La Dunk Panda Que bueno Todo el mundo la tiene Los materiales son horribles Si queréis comprar cualquier Dunk Glow Os recomiendo que lo hagáis by you Ya que tenéis la oportunidad De hacerlo en todos los colores Más guapos disponibles Como el Syracuse Kentucky Glow Panda Etcétera Porque la calidad de esto Muy buena no es Por aquí abajo Seguimos con este pepinardo Este pepinardo Me lo regalaron también Los chicos de Restox Y creo que es un zapatillón Los materiales son muy delicados Pero yo me las he llegado A poner de fiesta A traerlas negras Y con un cepillito Y un poquito de jabón Quedan así Bastante, bastante bien La verdad Pero eh No era yo muy de Jordan 4 Y esto Es una bomba Vamos a seguir con esta de aquí Que es una de mis favoritas De mi colección Mira yo voy descalzo Esby Dunk Por parra Esto es un zapatillón También tiene un detalle De que esto es como una telita Que si la cortas debajo Es totalmente rosa A mi me gusta muchísimo Es así Y por eso la he conservado De esta manera Pero me parece un zapatillón Increíble Dunk Esby Por parra Aquí abajo Tenemos una que hace muchísimo Que no me pongo Y que también es bastante vieja Y la deberéis conocer Si me he seguido hace tiempo Son las Abtempo Por Supreme La única diferencia Con las Abtempo Es que en vez de Air Pone Supreme Y es reflectante Es un zapatillón Ya sabéis que era mi Grail Hace muchos años Y pues la mantengo Porque me trae mucha nostalgia Esta zapatilla Esta otra bamba También es muy importante Ya que fue la primera zapatilla Del canal Las Yeezy 700 OG Wave Runner Que también tenéis un vídeo En el canal Donde lo podréis encontrar Estas las compré en StockX Y me equivoqué de talla Me están un poco pequeñas Y por eso las llevo No sé si se aprecia Pero las llevo Sin el insole Porque si no Me es imposible Y no me las puedo ni poner Pero esto también Es un zapatillón Del copón Aquí tenemos La única zapatilla De lujo que tengo De momento Porque dentro de muy poco Voy a tener más Es la Gucci Riton Las compré hace mucho tiempo De segunda mano En Copenhague Y pues eso También las tengo destrozaditas Porque las uso muchísimo De fiesta Y esto es un todoterreno La verdad es la bomba Muy muy cómodas Y muy fáciles de limpiar Aunque yo no las limpie De hecho Mucha gente Últimamente El otro día En Instagram Pregunté a la gente Que le gustaba más Si sucias o limpias Porque hay unas Gucci Riton Que son sucias O sea Tienen efecto sucio Pero son nuevas Y pues creo que hubo Como 1500 botos Que las querían limpias Y unos 800 Que las preferían sucias Yo Así me molan La verdad Soy un guarro Seguimos por aquí Con las Jordan 1 Mocha Esto es una maravilla De zapatilla Me gusta muchísimo Y la verdad Tuve suerte De poder conseguirlas Encantado con este par Es la bomba Seguimos por aquí arriba Con las Nike High Dank Syracuse Estas las tengo así Porque me las puse El otro día Para ir a mía Me parece un zapatillón Súper bonito El tono naranja No sé si se está apreciando El correcto Por la luz Que estoy grabando Un poquito de noche Y no tengo mucha luz Pero bueno Esto es un zapatillón Si podéis pillarlo Lo recomiendo Y si no Ya os he dicho Dank by you En low La Syracuse Este color lo podéis hacer Por aquí tenemos más Danks Esta es la Nike Dank glow Es un color súper bonito Me la regalaron Los chicos de Restox Y es increíble Lo que pasa es que también me está un poquito justa Porque es una talla 10 Pero al ser tallaje de mujer Es un poquito más pequeña Ligeramente que la de 10 de hombre O sea que me está un pelín justa Pero me parece un cañón Estas de aquí Son las Nike Es B Dank Estas son las Celadon Son un zapatillón Son de ante Un poquito delicadas Pero a mí me gustan muchísimo Tengo algunos outfits Con los que me quedan muy bien No les doy mucho uso Ya lo he visto Que pues están usadas Pero tampoco demasiado Pero muy guapas Y de precio están bastante bien Las recomiendo Vamos a ver estas de aquí también Que estas son las Nike Dank High Burst Grey Si no recuerdo mal Esto también me parece un zapatillón También las tengo sucillas No veas como me dejéis en comentarios Para que haga el vídeo limpiándolas Va a ser un vídeo de 3 horas Como tenga que limpiar todas Lo dicho Esto también es una zapatilla Bastante guapa Para mi gusto Y os la recomiendo Mucho, mucho, mucho Seguimos por aquí Con más Jordan 1 Aquí tenemos la Jordan 1 High Obsidian Esto Madre mía Medio TikTok Lo llevaba falso Gracias a Dios Yo las conseguí en Snickers App A Retail Y bueno Ya veis que les he dado bastante uso Y que también las tengo hechas una mierda Aquí tenemos Otra más Que es la Air Force De Travis Scott Esta zapatilla Si me seguís por Instagram Sabréis que la conseguí Gracias a muchos de vosotros Que participaste Y bueno Hay una historia ahí detrás Algún día la contaré en Twitch Esto Es un zapatillón Tiene un montón de materiales diferentes Es la bomba Aparte Traía esto de aquí Espera Me lo cojo Esto Vale Que era para ponerlo Encima de la zapatilla Lo de la cremallera Para que se viese Así Para que me entendáis Siguiente por aquí Tenemos otra Nike Es BitTank Esta vez la ACG Terra Esto pues no lo uso mucho De hecho hubo un tiempo Que la quise vender Y quizá la venda dentro de poco Porque es que no la uso Es una zapa bastante chula No está mal Pero no la uso Entonces la venderé Aquí ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos Una zapatilla Coño Aquí tenemos esta zapa Que son las GC Cloud White 350 V2 Que me regalaron Hace un montón de años Pues una cuenta de Instagram En la que me tocó un sorteo Y me las enviaron Como Airlipper Ya hace muchísimo Que no las uso Y mira como se ha quedado La suela Y eso que ni les doy uso Aquí abajo Tenemos estas de aquí Que son unas Nike Dunk UNVL O algo así Estas me las regalaron Los chicos de Snipes Lo que pasa es que Se confundieron En vez de una 10 Me enviaron una talla 9 O 9,5 No recuerdo Una 9,5 Por lo que no me están No las puedo usar Y las tengo ahí Porque es que si no Me hago bastante daño Estas por cierto También las voy a estar vendiendo Que lo podréis ver En mi Instagram O en mi Vinted Aquí tenemos Estas Dunk High Maize Que me las compré Principalmente Porque me recordaban A las de Gutan Clan Las de Gutan Clan Deberían tener aquí El logo de los Gutan bordado Y vale una puta pasta Pero la zapatilla en sí Es exactamente la misma Sin el detalle De lo de Gutan Por eso la compré Porque me gusta mucho Gutan Clan Seguimos por aquí Con este zapatillón Que me encanta Que son las Dunk Eh University Y pues eso Creo que se llamaban University O UNC UNC Perdón Están muy sucias También porque me las pongo Mucho de fiesta Y las tengo que limpiar Porque son muy muy bonitas Estas son de mis zapas favoritas La verdad Me parece un color especial Aquí tenemos La famosísima SB Dunk Chicago Que conseguí En Donosti En la que conseguimos Los siete pares Me acusaron de backdoor Y todo eso Lo tenéis en el canal También hay un vídeo En el que voy a por ellas Y las conseguimos Esto fue una triunfada Del copón La verdad Y es un zapatillón Lo uso bastante Aquí tenemos Otra zapa Que me gustaba mucho Aunque ya no le doy Prácticamente uso Que es la Jordan 1 High Core Purple 2.0 Es una zapa bastante bonita Pero ya digo No le doy mucho uso Aunque la mantendré En mi colección Porque pienso que es una joyita Estas de aquí chicos Ya sabéis cuáles son Y si no pues os lo digo Son las Nike Dan High Michigan Es un color Super OG Me tocaron a retail Obviamente Como casi todos los pares Que tengo Si no es que son regalados Y pues me las quedé Porque me llamaron la atención Aunque tengo que decir Que no me las pongo Desde hace muchísimo Y ya para terminar La joya de la corona Para que veáis Que no la he vendido Que le he dado uso Y la estoy destrozando Que es lo que hay que hacer Con las zapatillas Darles uso A ver hay que cuidarlas Vale Pero hay que disfrutarlas La joya de la corona Nike Es Bidank Chankydank Esta Me tocó en la plaza Skate Shop Si me seguís por Instagram Ya lo sabréis como me tocó Fue participando en un raffle En el que había que hacer un kickflip Y pues mira Tuve la suerte de que me tocaron Y ya veis que les he dado Bastante, bastante uso Es la zapatilla favorita De mi colección Obviamente también es la más especial Me parece tremenda O sea Es una caña de zapatilla Y sé que no todo el mundo La puede tener Porque ahora está carísima En reventa Pero es especial Esta es mi joyita Bueno y que se me olvidaba También tengo estas Que eran las Jordan 1 High Yin Yang Que las customicé De rojo Como si fuesen las Chicago Pone ahí Not Fake Y en el otro par Que lo tengo por aquí Pone Custom Así que Esto ha sido el vídeo de hoy Esta es mi colección de zapas Espero que os haya gustado Apoyar mucho el vídeo Comentar Participar en el sorteo Y muy atentos el lunes Si queréis la camiseta De We Are Not Friends Así que Dicho todo esto Solo decir Que dentro de poco Tendréis colección de ropa Que tengo por aquí una poca Y pantalones Y un montón de cosas Que os estaré enseñando Así que dicho esto chicos Muchas gracias por haber llegado hasta aquí Un besito Y nos vemos a la próxima Chao chao No sabes quién soy yo Suscribe No sabes quién soy yo Suscribe No sabes quién soy yo Soy Fashion Horror Suscribe